saludos y bienvenidos a qué pasa jacksonville estos son algunos de los eventos de esta semana del 24 al 31 de julio feria de empleo en jacksonville cuando este jueves 25 de julio de 11 a 2 de la tarde en el jacksonville marriott está ubicado en el 4670 salisbury road para esas compañías que quieren obtener contratos grandes hablar del workers compensation que es tan importante y los taxes usted puede hacerlo este día jueves 25 de julio a las 5 de la tarde en el restaurante veracruz ubicado en el 7001 en el taller de la construcción que es totalmente gratis este sábado 27 de julio empezando a las 8 de la mañana retiro y conferencia para hombres bajo el tema hombres que responden será totalmente gratis en la iglesia guerreros del reino internacional ubicada en el 920 blandín boulevard en orange park el orador será el pastor nando este y del el cual posee un doctorado en currículo y educación en ciencias y actualmente es catedrático en la universidad de puerto rico repartición de alimentos por farm share el sábado 27 de julio de 9 a 12 del mediodía recuerde que es siempre y cuando los alimentos duren esto va a ser en el 2212 middle avenue north back to school bash y lechón asado el sábado 27 de julio de 10 de la mañana a 12 del mediodía en el west side christian church ubicado en el 10123 normandy boulevard tendrán dos toboganes juegos asado de cerdo conos y mucho más este es un evento completamente gratuito para todo 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 el público de jacksonville y esperamos verlos ahí qué pasa jacksonville llega a ustedes gracias al auspicio de jacks driving school la primera escuela de conducir de jacksonville te brinda cursos de tráfico en línea clases en vivo entrenamiento práctico lecciones y examen de manejo y mucho más para más información 904-880-2737 servicio de notaría y documentos legales contamos con 10 años de experiencia llámenos llamir a saureti al 904-365-9152 502 904-365-9152 estilista profesional experta en el cuidado de su cabello le brinda sus servicios de corte de cabello color queratina y mucho más llame y haga su cita al 904-802-9315 marchés y cosmetica twin and beauty le ofrece sus servicios de uñas maquillaje permanente extensiones y levantamiento de pestañas contáctenos al 904-629-7102 para los amantes de las artes vuelve el jacks beach summer arts market el sábado 27 de julio de 10 a 4 de la tarde a donde en el 75 de la primera street north en donde en nuestra playa back to school block party el sábado 27 de julio de 11 a 3 de la tarde en el 8000 belford partway van a tener un desfile de moda infantil no se lo pierda el jacksonville kids faction van a ver actuaciones de deliris is live van a tener ice cream gratis de bluebells ice cream y mucho más para información para participar tiene que comunicarse o mandar un email al janira cardona arroba i heart media puntocom recuerde que es janira cardona arroba i heart media puntocom sábado 27 de julio de 1 a 5 de la tarde duval family barbecue gratis donde en el 5198 de la 118 street celebración del natalicio del libertador simón bolívar el sábado 27 de julio de 4 a 11 de la noche en donde en el corazón cinema en café ubicado en el 36 granada street en san augustín disfrutaremos de una excelente película que refleja la vida y obra de uno de los personajes más grandes de la historia de américa latina charla informativa sobre tps por la abogada andrea reyes que importante asistir este sábado 27 de julio de 4 a 6 de la tarde en la biblioteca de mandarín ubicada en el 3330 corey road noches acústicas con food truck este domingo 28 de julio de 6 a 8 de la tarde donde en el city of atlantic beach recreation en special events ubicado en el 716 ocean boulevard en atlantic beach qué pasa jacksonville fue traído a ustedes por se habla español en jacksonville y qué tal jacksonville la revista recuerde que puede encontrar a nuestra reportera carliana harris en nuestra portada vaya y búsquela en su localidad más cerca soy jamila sabretti hasta la próxima edición y